¡Suscríbete al canal! ...se nos ha metido por un carril a mano izquierda... ...al... ...al... ...alrada, se nos ha metido por un carril a mano izquierda y ahora mano derecha... ...dirección consolación... ...dirección consolación... ...vamos por debajo del puente y llegará a la vía verde... ...se ha metido ahora a la izquierda otra vez... ...que no se ve, que no se ve tranquilo... ...ahora te llamo, compi, cuando sepamos algo... ...vale, vale... ...con la zona de las quebradas, eh... ...cuidado, nene, que no veo, eh... ...Juan Marco, lo primero somos nosotros... ...sí, coño, pero que yo más o menos este cajón y lo conozco... ...para, para, para, para... ...ya, ya, si os vemos... ...Juan, primero somos nosotros... ...hijo puta de... ...cuidado, cuidado el plantón... ...a ver si podemos estar hasta que el viento se salga... ...no, perdón... ...el freno más, no... ...por favor... ...no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, 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 no... ...yo no lo llevaba... ...no, no, 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 no... ...ahhh... ...ahhh... No, 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 no. No, no, no.